Hipólito Mora Hipólito Mora seguirá siendo un luchador social y buscará una candidatura a diputado cuando resuelva su problema legal, señaló su abogado Eduardo Quintero. No cambiamos nuestros planes, no cambian los planes de Hipólito, se necesita luchar por el pueblo. Quintero tuvo expresiones agresivas contra la resolución de la juez primero de lo penal, de dictarle auto de formal prisión a Hipólito Mora y sus 26 ex autodefensas. Son los jueces verdaderos sicarios de la justicia, porque cobran un sueldo por matar a la justicia. Estas son chingaderas. Ahora casi se les imputa. Esto no es juzgar, esto es chingar. Durante el veredicto de Mora, Eduardo Quintero señaló que dicha resolución era contraria a las convicciones de la juez María Consuelo López. Ha habido casos concretos similares a estos donde ha dictado el auto de soltura. No podemos seguir tolerando que en un momento determinado al Poder Judicial le falte el poder necesario para poder levantarse y dejar de cobrar de rodillas. Declaró que apelarán tal resolución para que se reconozca la inocencia de su defendido. Con información de Héctor Moreno, Informa, Guasar TV.